Otro medio británico, también financiado por el gobierno británico, la BBC de Londres, hacen una breve reseña sobre quién es Putin. La verdad se les olvida a Putin y le están queriendo dar una imagen en donde ellos hablan por él. Miren, escuchen esto. Vladimir Putin lleva más de 20 años en el poder en Rusia. Esta es la historia de cómo pasó de estar en la sombra a convertirse en una de las personas más poderosas del planeta. Cuando llegó al Kremlin en 1999 como sucesor de Boris Yeltsin, Putin era alguien prácticamente desconocido hasta en su propio país. Y de hecho, nadie esperaba que fuera a permanecer tanto tiempo en el poder. Lo que se sabía de él es que había nacido en San Petersburgo y que tenía un pasado en la KGB, la poderosa agencia de seguridad soviética. De hecho, Putin llegó a ser director del Servicio Federal de Seguridad Ruso, considerado el sucesor de la KGB. Sus índices de aprobación entre la ciudadanía rusa crecieron rápidamente durante sus primeros meses en el poder, en parte por su gestión de la crisis separatista chechena. El gobierno de Putin culpó a los rebeldes chechenos de una serie de explosiones e inició la llamada Segunda Guerra Chechena. En pocos meses, Putin restauró el control federal de la República Rebelde y decretó su gobierno directo desde Moscú. Esa gestión catapultó su popularidad, que además se vio reforzada por el crecimiento económico del país en la década de los 2000. Estos dos elementos afianzaron su imagen de líder nacional, una imagen que los medios de comunicación estatales se encargaron de mantener. De hecho, uno de los primeros movimientos de Putin tras acceder al poder fue estrechar el control sobre los medios de comunicación. Durante estos 20 años al poder, Vladimir Putin ha protagonizado varios momentos que ayudan a entender cómo ha conseguido mantenerse en el cargo y obtener unos niveles de popularidad notables entre los rusos. Por ejemplo, en sus primeros años, en 2003, se enfrentó frontalmente a Mikhail Khodorkovsky, el hombre más rico del país en aquel entonces. Putin quería mandar un mensaje de autoridad a la oligarquía rusa, que hasta entonces se había implicado en la política del país. Khodorkovsky fue acusado de fraude y de evasión fiscal. Se le confiscaron sus bienes y pasó varios años en prisión. Otro movimiento significativo se produjo en 2004, después de que separatistas chechenos tomaran una escuela en Beslán, en Osetia del Norte, en un ataque de tres días que marcó al país y en el que murieron unas 330 personas, más de la mitad niños. Tras ese ataque, Putin puso fin a la elección directa de gobernadores en las regiones rusas, que pasaron a ser elegidos por el jefe de Estado. En ese momento, Putin argumentó que era una medida necesaria para mantener unido al país y volvió a mostrarse ante su gente como un líder fuerte, con el afán de mantener todo bajo su control. En lo que se refiere a las relaciones con otros países, Putin ha conseguido situar a Rusia como uno de los jugadores importantes en el tablero geopolítico global. En este tiempo en el poder, cambió el rumbo de la guerra de Siria con su intervención, estrechó lazos con China e hizo uno de los movimientos más polémicos. Rusia anexionó a una parte de Ucrania, la península de Crimea, a Rusia en 2014. Durante su presidencia, su gobierno ha sido acusado de interferir en elecciones y también de estar detrás de asesinatos políticos, algo que Rusia ha negado rotundamente. De hecho, algunos de sus mayores críticos han sido perseguidos por la justicia rusa, han terminado en el exilio o han muerto en circunstancias poco claras. Mientras, quienes apoyan a Putin lo ven como un baluarte que proporciona estabilidad y fuerza en un país con una historia agitada. Pero quizás lo que más claramente ha ayudado a Putin a mantenerse en el poder son las reformas a las leyes que regulan su posición. En 2008 se produjo la llamada tan democracia. Putin dejó la presidencia del país, obligado por el límite de mandatos impuesto por la Constitución. Su protegido, Dmitry Medvedev, ganó las elecciones con un mensaje de continuidad y Putin pasó a ser primer ministro. Es decir, mantuvo la línea de control del país, aún con Medvedev de presidente. Pero además, durante su presidencia, Medvedev propuso una reforma constitucional que alargó los periodos legislativos. Así que cuando Putin retomó la presidencia, en 2012, lo hizo optando a 12 años más al frente del país, en lugar de 8. Fue en este nuevo periodo cuando fue catalogado como el hombre más poderoso del mundo por la revista Forbes durante 4 años seguidos, de 2013 a 2016. Y así llegamos a 2020. Cumplidas ya dos décadas desde su llegada al poder, Putin lideró una nueva reforma constitucional que le permitiría optar a seguir en el cargo hasta 2036. Esta reforma fue sometida a un polémico referéndum que Putin acaba de ganar, con una mayoría abrumadora, de más del 75%. Si finalmente siguiese en el cargo hasta 2036, Putin se convertiría en el líder ruso con más años en el poder, superando incluso al exjefe soviético Stalin, que gobernó durante casi tres décadas. Gracias por llegar hasta el final en este video. Si tienes alguna propuesta sobre algún tema de actualidad internacional que te interese y que crees que podemos tratar, dínoslo en los comentarios. Pues ahí tienen a la BBC diciendo Putin ha eliminado a todos sus jugadores alrededor y se ha convertido en el hombre más poderoso de Rusia. Mientras que Lucas Harding, del diario The Guardian, dos visiones británicas sobre un mismo personaje al que odian y al que temen, por cierto. Diciendo pues, vanagloriándose de que, pues gracias a que los británicos capacitaron a los ucranianos, ahora los ucranianos son capaces de llegar a Kurtz. A Kurtz. Pero además también dicen, hay la posibilidad, dice Lucas Harding, de que pudieran derrocarlo. Yo quisiera ver al guapo que se atreva a esto. Ya vieron, Prigozgin, siendo Prigozgin, terminó por allá hecho polvo en el cielo. Literal, literal. En ese sentido, pues, están dando a entender, pues, dando una imagen de Vladimir Putin. Primero decían que era terrible, que era súper tirano, que era un autoritario. Ahora dicen que es un cobarde, que no, no es estratega, es cobarde porque ni siquiera puede con Ucrania. Pero a ver, siendo sinceros, ni siquiera es que esté peleando con Ucrania únicamente. Siendo sinceros, está pegándose tremendo tiro. Un tiro, Rusia, un tiro existencial con el mundo occidental, que valga la redundancia, es el orden hegemónico histórico. Gracias a Carlos Volumar Castillo por el superchat, el supersteer, que nos hace llegar muy amable de su parte. Humberto Martínez dice, el jefe Putin presumió que tiene lo mejor en armas y la OTAN no lo aniquiló como a otros. Por algo será. Carlos Fortanel, gracias, dice, los Challenger 2 ya fueron aniquilados y los Strikers también. Qué raro que no hablen de ello. ¿Qué dirá la OTAN de su equipo militar tan avanzado? Y déjate tú, las peripecias, las peripecias que han estado sufriendo en términos económicos, la misma Alemania. Miren, déjenme les comparto otra joyita de lo que se ve por Europa últimamente, dándonos a entender que hasta los países bálticos le perdieron el respeto a Rusia. Escuchen esta joyita, un minutito. El hambre de poder de Moscú es bien conocido en los países bálticos. Solo hay un enemigo y es Rusia, por eso es ingenuo creer que Rusia está lejos. Los países bálticos se independizaron de la Unión Soviética hace unos 30 años. Ahora muchos vuelven a mirar con recelo a Rusia, su antiguo ocupante. Estaríamos dispuestos a ir al frente con el arma en la mano, luchar contra el enemigo y defender nuestra patria. Estos países a orillas del Mar Báltico no quieren volver a perder su libertad. Yo no le tengo miedo a nada. Si los ucranianos pueden vencer a los rusos, nosotros también. Que vengan nomás, estaremos preparados. Me reúno con gente en Estonia, Letonia y Lituania. Tres países con frontera directa con Rusia. Y percibo cómo de repente regresan oscuros recuerdos a la actualidad. El hambre de poder de Moscú. Es decir, desde Europa siguen alimentando la idea. Siguen alimentando la idea de que Rusia los va a sí o sí. A asaltar, a invadir. Dice por acá Alfonso Jaime. Saludos desde Chiapas. A mí me parece muy paciente Putin y estratega. Que ha sido muy tolerante porque en la práctica no ha sido un asesino como Israel o los gringos. Por acá también nos comenta. Ojalá luego determinado su mandato el gran Putin, si ya no puede elegirse, haga nuevamente la jugada de que postule uno de sus alfiles y él asuma la presidencia. Bueno, lo que pasa es que ya tiene 71 años. Me parece que va a estar complicado porque ya en una década tendrá 80 y se verá un poco como Sleepy Biden o como Trump. Miren, Trump, a Trump ya le está ganando el fantasma Sleepy. Fíjense cómo Trump ya empieza a verse con los ojitos cansados, así chicharritos como los de Joe Biden. Pues finalmente el tiempo a todos nos pasa factura. Dice el Vichy Fisgón. Mr. Putin es la piedra en el zapato del expansionismo a que estaban acostumbrados con la política del dinero impreso su dólar cada día sin menor respaldo financiero ni reservas del oro. Y además, déjenme les comento. Me parece que Rusia tiene el 75 por ciento del apoyo del mundo. Tal cual. Dice por acá. Ah, ya leímos a mi querido Alfonso. Dice también por acá Guadalupe Almanza. Doctor, ese señor Lucas Harding es un promotor de la irrealidad y la mentira. Pero la verdad sale a relucir y en pocos días Occidente se va a tragar sus palabras. Dice por acá. José René Amador. Desinformar informáticamente es un objetivo de Occidente. Especialistas en empoderarse de la mentalidad social colectiva. La paciencia es la madre de todas las virtudes de Putin. Lo provocan y no cae. Y por acá también nos dice. Morpher. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. En los países bálticos hay un odio patológico hacia Rusia por las guerras expansionistas soviéticas de la década del 20. Ellos después de Ucrania y Polonia son promotores de la OTAN. Sí, son parte de la visión OTANista. Eso, por supuesto. Déjenme les comparto lo que publica Canal 26 sobre la advertencia de Putin a la OTAN. Cuando estaba Bajereta, las advertencias de Vladimir Putin fueron claras. Europa será arrastrada hacia una guerra. Y esto tiene que ver justamente con el incremento de la tensión que hay entre Rusia y Ucrania. El presidente Vladimir Putin habló de la situación en Ucrania y lanzó una dura advertencia. Quiero preguntarle a la gente, ¿quiere usted entrar en guerra con Rusia? ¿Quieren que Europa entre en guerra con Rusia? Eso es lo que ocurrirá. Los países europeos se verán automáticamente arrastrados a un conflicto militar con Rusia. Por supuesto, el potencial de la OTAN y Rusia no es comparable. Nos damos cuenta, pero también somos conscientes de que Rusia es una de las principales potencias nucleares y en algunos componentes está incluso por delante de muchos de los tiempos modernos. No habrá vencedores y verá involucrado en este conflicto en contra de su voluntad. Bueno, habrá que esperar de todas maneras, y esto en geopolítica básica, es lo que se espera que ocurra puntualmente en noviembre. No es lo mismo el triunfo en los Estados Unidos de Donald Trump, quien tiene de alguna manera un vínculo cercano a Vladimir Putin, que ya lo ha demostrado en tiempos anteriores, que Kamala Harris, que tiene otra posición tomada. Dice por acá, mi querido Diógenes, Putin no es Stalin, no tiene esa dimensión, pero es uno de los grandes políticos en la historia rusa y supera a cualquier par occidental. Ante la pregunta de, ¿Putin es un extremista, es una estratega, es prudente o es cobarde, o está debilitado, como nos dicen los medios británicos? Bueno, déjenme les comparto lo que hace unos meses atrás decía nuestro amigo, el analista Fernando Moragón de España, con respecto a la visión de Putin. Pero dices que Rusia está implementando algo de contención. Mucha contención. De hecho, la crítica de los rusos a Putin, ahora mismo, es que es muy moderado. Esa es una idea que en Occidente tenemos equivocada. ¿Presentamos a Putin como si fuera el radical de los radicales? Para nada. O sea, es de los más moderados. Imagínate, por si fuera alguien así más o menos conocido, que hubiera llegado al poder por el fuera. Pero lo que estás diciendo es que cuidado con el que pueda venir después. Pues sí. Es decir, que lo más probable, o sea, imagínate que se va Putin o se muere o lo que sea y tal. Lo más probable es que venga alguien mucho más duro. Mucho más duro. Más. Mucho más. Si es que Putin no es duro, es muy moderado. Es decir, imagínate un pigoyín, el jefe del grupo Wagner, que fuera presidente. Que era un tipo de armas tomar, nunca me acuerdo he dicho. Es decir, en la clase rusa ahora mismo, en la élite, hay gente muy, muy dura que está por ir hasta el final de la guerra. Y dice, no, no, aquí no puede quedar una Ucrania. Tenemos un problema dentro de 10 años. Hay que llegar hasta la frontera de Polonia. Y Ucrania tiene que desaparecer. Punto. Se acabó. Es decir, que hay gente mucho más dura. Ahora, ¿crees que la cumbre de paz, por llamarle cumbre de paz, de Suiza, en la que no va a estar Rusia, es la piedra fundamental sobre la que va a ilbanar Occidente una paz que pueda aceptar? Bueno, miren ustedes, ahí tienen lo que dice Fernando Moragón. Putin es de los más moderados. Putin es bastante controlado. Y recuerdo que desde el año 2022, así lo publicaba también el diario El Clarín de Argentina. Y miren que el Clarín es así como de la línea del diario El País, del diario Reforma en México, del de New York Times en Estados Unidos. Dice, Putin ha mostrado cierta moderación. ¿Por qué? Los analistas preguntan si se vislumbra en el horizonte una mayor movilización de Moscú. O sea, nuevamente resulta y resalta la palabra moderación de Putin. Y Fernando Concho, experto en inteligencia y geopolítica y estrategia global, también hace un par de meses, fue entrevistado por José Bissner de Negocios TV. Y miren lo que dice también. Algunos militares que están detrás de Putin proponen armas nucleares. Y el único que, aunque parezca una tontería, el tirano Putin es de los más moderados dentro del Kremlin. Por tanto, lo que venga después de Putin podría ser peor. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. ¿Y habrá un conflicto? Sin duda. Habrá un conflicto yo creo que más en el mar de China, entre los intereses geopolíticos de China y su comercio de la evolución del ASEAN, con Estados Unidos, por ejemplo, y con Australia y la Alianza Anglosajona, que es lo que es en el continente europeo. Pero conflicto puede haber en el momento en el que sigamos una escalada donde cualquier error puntual pueda obligar a unos o a otros a dar un paso más allá y generar un conflicto fronterizo. Y un conflicto fronterizo, que sea la Estonia, Lituania, Letonia, Polonia no, puede significar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial en territorio de nuevo europeo, no norteamericano, que también a salvo, que puede llevarnos a volver otra vez. Aunque estalle en Asia. Aunque estalle en Asia. Es independiente, aunque estalle en Asia. De todas maneras, el estallar en Asia es porque Estados Unidos no quiere permitir, o considera geopolíticamente que no debe permitir, que China tenga el absoluto dominio omnímodo de todas las redes comerciales y toda la capacidad comercial que genera en este momento el continente asiático. Cuando la India... Bueno, pues ahí tienen otro analista y otro y otro y otro y otro que coinciden en que en este momento Putin es el moderado del grupo y afortunadamente es el que manda. En ese sentido, me parece que hay gente que cree que entre más gritas, entre más vociferas, pues más valiente y más fuerte eres. Ya lo vemos en el caso de Irán. Tanto que han vociferado que van a atacar a Israel y ahí están aplacaditos. Después tuvieron que salir a decir, no, bueno, nosotros atacaremos cuando lo consideremos prudente. O sea, te acaban de violar ahí tu soberanía y todavía me sales con que después vas a ver qué. Y gritas y gritas y gritas y vociferas. Y les dices por dónde y cómo vas a atacar para después no atacar. Eso, por ejemplo, no lo hemos visto en el caso de Putin. Gracias a Adri Art, que nos manda un apoyo. Dice, profe, excelente, gracias. Muchas gracias. En ese contexto, me parece que, a ver, la ecuación es esta. Putin conoce a Occidente. Putin conoce la idiosincrasia de Occidente. Putin habla alemán, vivió en Potsdam, en Alemania, mucho tiempo. Es también, le conoce al servicio de inteligencia. Sabe cómo operan los servicios de inteligencia. Conoce cada uno de los puestos y las posiciones del gobierno ruso. No por nada lleva un cuarto de siglo dirigiendo los destinos de Rusia. Y no por nada ha regresado la moral y ha regresado el orgullo a los rusos que se había perdido durante la época de Boris Yeltsin. Y también durante la época de los años 80 con la Unión Soviética, con la fallida glasnot hiperestroika, con Gorbachev, que después resultó ser todo un traidor a la causa soviética. Sin embargo, ahora en el tema de Ucrania, no solamente se está enfrentando Ucrania. Es decir, Ucrania es el escenario para un enfrentamiento indirecto contra las fuerzas de la OTAN. Pero es todo mundo desempeñándose a fondo. Y es Rusia quien es percibido desde América Latina, quien es percibido desde África, quien es percibido desde Asia como el antipoder de los Estados Unidos. Por eso también otro líder, otro gigante, como es Xi Jinping. Y yo tengo que reconocer, a mí me gusta más Vladimir Putin que Xi Jinping, por el simple hecho de que Putin es cristiano, entiende más de la cultura occidental, pero además es un tipo que conserva con firmeza la identidad rusa. Es algo que le falta a muchos otros mandatarios, que vela por el interés ruso y vela también por los rusos. En ese sentido, me parece que es estratégico lo que está haciendo. Miren ustedes, si hoy en día Putin le hiciera caso a los duros de los duros de Rusia, dentro del Parlamento, dentro del Senado, incluso dentro del Gabinete y dentro del Ejército, Rusia ya hubiera aventado armas nucleares. Pero Putin no se puede dar ese lujo de perder la imagen de prudencia y de moderación que se ha ganado y del aplauso y el respaldo que se ha ganado de un 75% de los países en el mundo. Eso es importantísimo, la legitimidad que tiene hoy en día dentro y fuera de Rusia. Si Ucrania se equivoca, y ya lo han estado haciendo, bombardeando las centrales nucleares de Zaporozhye, y parece que también la de Kurz, ahí cambiaría la ecuación. Pero no sería Rusia empezando a usar armas tácticas nucleares, sino por el contrario, respondiendo. Y en ese sentido, fíjense ustedes, no sería él el que empieza, el que escala de manera tremenda, sino respondiendo. ¡Suscríbete al canal!